Hola chicos, bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal En esta ocasión lo que os vengo a traer es como todos los meses La cajita Disfruta Vox Me llegó hace unos días Y bueno, os voy a pasar a enseñar las cositas que trae La caja de este mes, perdón, se llama Eras una vez Nos dice, los productos de esta edición nos cuentan muchas historias De las marcas que lo crearon, de las empresas de las que nacieron esas marcas Y de las personas que fundaron esas empresas Abre tu Disfruta Vox, déjate envolver por esa nostalgia otoñal que gusta echar la vista atrás Y disfruta de su contenido, mirarás escribiendo tu propia historia Nos viene como siempre una recetita, en este caso son berenjenas tofadas en tomate con espinacas y ricota Que como siempre nos trae una receta relacionada con algún producto de la cajita del mes en sí Vale, os voy a empezar a enseñar la única cosita que trae que no es de alimentación y así Es de la marca Dr. Botanicals Nos trae una cremita Ahí, a ver si quiero enfocar Ahí Vale, y la cremita en sí Es este botecito de aquí Vale, es un tarrito de cristal Trae 100 mililitros Y nos dice que es una crema corporal de manteca de karité y rosa de marruecos Está delicadamente formulada con una mezcla única de activos botánicos Para mantener la piel elástica, suave e hidratada Los productos Dr. Botanicals con certificación vegana están hechos solo con ingredientes naturales Pues tiene muy buena pinta Ya lo que es solo la cremita costaría 39 euros Como os digo, siempre, siempre trae un producto, por así decir, estrella o carísimo O muy caro para lo que vale en sí, lo que es la caja mensualmente Entonces simplemente ya con esta crema ya tendríamos más que superado el precio que se paga por la cajita al mes Vale Otra de las cositas que nos trae es de la marca Flor Nos trae un suavizante concentrado de frutos rojos y exóticos Es una botellita así Pone que trae para 53 lavados y trae 1060 mililitros Vale Es este botecito de aquí Cuesta 2,49 Y nos dice Despierta tus sentidos con Flor Twist y sus fragancias inspiradas en la naturaleza Tu ropa suave con un perfume exclusivo y duradero Pues nada, el precio son 2,50 Vale Más cositas que nos trae en la cajita de la marca Solán de Cabras Nos trae una botellita de Vital Limón y Chinoto Con vitamina B3, B6 y B8 Es un agua con sabor a limón y chinoto No sé lo que es el chinoto la verdad La primera vez que lo he visto en mi vida Esta botellita de aquí Y la botella trae 330 mililitros y cuesta 1,02€ Esta bebida elaborada con más del 90% de agua Solán de Cabras Junto con zumo de limón y extracto de chinoto Contiene vitaminas B6 y B8 Que contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga Pues muy bien Las bebidas estas con saborcito hay algunas que están ricas Otras que no están muy para allá Pero hay algunas que sí que están buenas Vale, otra de las cositas que nos trae es de KitKat Ya sabéis que me encanta el chocolate O sea que yo cada vez que recibo algo de chocolate ¡Uhú! Se me hacen los ojos chivitas Nos traen una bolsita Pone aquí que es nuevo Nos traen una bolsita de Pops Milk Chocolate Es esta bolsita de aquí Que trae esas bolitas así tipo la de esmaltise O cositas así También las hay de linduras y chiquititas Estilo a esas Y trae la bolsita 140 gramos Vale Es esta bolsita de aquí Y nos dice Deliciosas bolas crujientes de galletas Recubierta de chocolate con leche Un formato ideal para compartir con la familia O los amigos Y también perfecto para consumo individual Y on the go en cualquier lugar Un euro con 99 No está caro, ¿eh? Porque las de Lindor Las de Lind, Monolines Que es más caro, obviamente Pero son las bolitas mucho más chiquititas Y cuestan más caras Y nos trae la cajita un descuento Un cupón descuento de 50 céntimos Al comprar una bolsita de De Pops De estos en las tiendas O sea que es una promoción Válida del 15 del 9 al 31 del 12 Eso oye muy bien 50 céntimos Que si os gusta y queréis comprar otra Pues eso que os lleváis Vale Otra de las bolsitas que nos trae La marca Helios Nos trae una mermelada Extra de arándano El botecito trae 340 gramos Madre mía Se ve súper negro el color Es esta de aquí Y cuesta Un euro con 57 No sé si es que está elaborada Con 103 arándanos Procedentes de la huerta de Andalucía Y Asturias Consiguiendo tener el mejor sabor de aquí Por eso ponemos Las mejores frutas y verduras nacionales Dentro de nuestros tarros Hasta el 15 de noviembre Tienes un 15% de descuento En todos los productos de la tienda Helios.es Por si acaso a alguien le interesa Con el código ERASE09 ¿Vale? Por si alguna lo queréis usar En su página web Pues con este código Que os estoy diciendo Tendríais un 15% de descuento Y nada Pues un euro con 57 Vale Más cositas Nos trae una botella de aceitunas De la marca Holka Explosión Bermude Jerez Gran selección Aceituna manzanilla fina Uy que se me cae el tarjetón Vale Es este Bote de aquí El bote trae Pipipipipipipi 350 gramos Con caldo ¿Vale? Luego ha ocurrido Trae menos obviamente Un euro con 85 Y nos dice Que la primera Es la primera aceituna Rellena de Bermud Holka amplía La familia Artes de Holka Con su nueva manzanilla fina Rellena de Bermud Con D.O. Jerez ¿A qué esperas Para probarlas? Pues oye Esto yo no sé Si me va a gustar Porque a mí el alcohol No es que me guste Puedo beber algo Pero no es que Me llame mucho la atención Entonces bueno Si sabe un poquito Alcohocillo No sé yo Si esto me va a gustar Pero bueno Novedad es Vale Otra de las cositas Que nos trae De la marca Kellogg's Nos trae una bolsita De Crave Snack Choconut O Choconut Son estas cositas de aquí Que yo supongo Que serán pues Cereales rellenos de chocolate Que es lo que es 120 gramos Trae la bolsita Y cuesta un euro con 65 Sabemos que te gusta Picotear los cereales Crave Así que te traemos algo mejor Presentamos Crave Snacks Almohadillas extra grandes Rellenas con más chocolate Un bocado delicioso Que puedes llevar siempre contigo Y es perfecto para compartir Bueno pues son Como snack Pero vamos Yo lo veo como los típicos cereales Que vienen rellenos con chocolate O sea que De una manera o de otra Me lo voy a comer Obviamente A esto no le digo que no Vale Otra de las cositas Que tampoco le digo que no Es de la marca Nestlé Nos trae esta tableta De chocolate Con Oceanics ¿Veis? Con galletas de estas De Oceanics Con esas La tableta de galletita Trae 120 gramos Cuesta un euro con 29 Y nos dice que es la nueva tableta El chocolate con leche Nestlé extra fino Oceanics Con un irresistible relleno cremoso Y trocitos de galleta Oceanics 100% cacao de cultivo Cultivo sostenible Seleccionado a través de Nestlé Pues muy rico Esto te queda muy rico Y un euro con 29 Vale Ahora de la marca Ortiz Nos trae tres bolsitas de snack Lo primero que nos trae Son palitos rústicos Que son estos palitos así Son tipo colines Pero en forma así de palitos Estrechitos No había visto nunca Estos así la verdad Nos trae estos Nos trae mini crackers horneados 50% integral Que son así más gorditos Más cuadraditos Y integrales Ahí lo veis Las bolsitas traen 70 gramos cada una Y por último también De esta misma marca Nos trae crackers horneados 50% integral Con semillas de girasol Y sesamo Y trae pipas también Vale Son estas de aquí Estas son las típicas Estas larguitas Veis llevan pipas Y lo mismo 70 gramos también Nos dice que cada una Cuesta 1 euro con 49 Y las tres serían 4 con 47 Ortiz 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 Expertos Ortiz Expertos en tostados Desde 1870 Trae nuevos productos artesanales Con solo 5 ingredientes Y rellenos de sabor Para picar entre horas Esto viene muy bien Tanto para comer así Como para picar Y no comer pan Que la verdad que está muy bien Vale Otra cosita que nos trae La marca es de La cajita De la marca Iberitos A mi la marca Iberitos Me encanta Es un paté Pero que está súper buena El jamón está riquísimo Es el que más me gusta De todos los que he probado Y trae Muchos Muchas variedades De paté Con diferentes sabores En este caso En la cajita Nos ha traído Tres miniaturas Vale Estas las venden así también Luego hay latas grandes Y vienen tres Tres sabores Vale En este caso A mi me ha tocado Paté de naranja Paté de higos Y paté de cereza Las tres Los tres Tarroncitos estos Son 69 gramos Cuesta 0,89 Y pues nada Como por arte de magia Con cada bocado Recordarán los atardeceres De la dehesa Y el aroma del huerto En tu caja Has recibido uno De los dos surtidos O sea que venía este Y otro con otros Tres diferentes Que no sé de qué serían Vale A mi me ha tocado Este de aquí Vale Más cositas De la marca El Águila Nos trae dos cervecitas Cerveza 1900 Original Y nos trae Dos botecitos De cerveza El botecito La lata Trae Digo yo Que como todas las latas Vaya Si lo veo Esta bequita Está siega Bueno Pues lo que trae Todas las latas No lo veo Serán 33 centilitros Vale Cuesta cada una 0,66 Y las dos serían 1,32€ El Águila 1900 Es una lagre especial De 5,5% Volumen Muy equilibrada Que combina la intensidad De la malta caramelizada Con la frescura De una mezcla de lúpulos A la que se añade Una nueva variedad Lemon Drop Es una cerveza De color dorado Brillante Y espuma blanca Consistente Gracias a su perfecta Combinación de mantas Bueno Pues oye Esto Está bien Está bien A quien le gusta A mi por ejemplo No me gusta Pero para quien le gusta La cerveza Perfecto Ya por último Me faltan dos cositas Solo Y terminamos De la marca Dulce Sol Vienen estas Madalenitas De aquí Que tienen una pinta Riquísima Además que están Super blanditas Tienen una pinta Buenísima Vienen seis madalenas Pone madalenas La receta de Vicky Un pequeño homenaje Para una gran mujer Cuestan un euro con veinticinco Y nos dice Presentamos la última receta De madalenas de Vicky Un homenaje A la fundadora Dulce Sol Cuyas ideas innovadoras Y valores Han sido el motor De la compañía Estas deliciosas madalenas Aún en tradición Y sabor Convirtiéndose así En una imprescindible De cualquier desayuno O merienda Esto voy a merendar una Ahora cuando acabe de grabar Con mi Nesquid De todas las tardes Porque tiene una pinta Además que es que se ve Como muy blanditas Muy esponjositas Bueno Y ya por último No me enrollo más De la marca Orlando Nos trae Un botecito de cristal De tomate frito Con cebolla caramelizada Chalotas Y aceite de oliva Virgen extra Receta dulce Nos trae este botecito De tomate 495 gramos 2,29 Una nueva gama De tomate culinario Con ingredientes naturales Y aceite de oliva Virgen extra Creada para elevar El sabor De todos tus platos De forma rápida Y sencilla Cada receta Ha sido cocinada A fuego lento Durante más de 2 horas En Alfaro La Rioja Pruébalas Y saca el chef Que llevas dentro En tu caja Has recibido Una de las 3 variedades O sea que De este estilo de tomate Vienen 3 variedades También Con diferentes sabores Imagino Traerán diferentes ingredientes Y a mi me ha tocado Este Y 2,29 Y ahora Lo que os tengo que comentar Disfrutabox Se está haciendo Ahora mismo Regalos de fidelidad A los suscriptores De Disfrutabox Los que llevan Varios meses Cierto tiempo Están empezando A meter en cajita En la cajita Un regalo de fidelidad En este caso A quien os haya llegado Vale A mi no me ha entrado Pero a vosotras Las que estáis suscritas Imagino que os habrá entrado Os regalaban Un Blistex Triple Butters Que cuesta 2,65 Y es un bálsamo labial Y aquí Pues nos dice Para que lo sepáis Para que lo sepáis Tu fidelidad Tiene premios Si has recibido Más de 9 ediciones Diferentes y consecutivas De Disfrutabox Mantiendo activa Tu suscripción Eres todo un veterano Y como muestra De agradecimiento Habrás recibido Este producto extra En tu caja Si todavía no eres Uno de los afortunados Mantén tu suscripción Activa Y no te pierdas Las próximas sorpresas O sea que Los que tengáis La suscripción activa Desde hace Bastante tiempo Os están empezando A meter Como un regalito extra En la caja Que está Super bien Y quien no Pues si os suscribís Digo yo Que con la suscripción Al mantenerla activa Pues algún regalito También os irán metiendo O sea que está Genial Como siempre Yo os dejo por aquí Mi código de descuento Que es Qsita 22 Como siempre Para que vuestra Primera cajita Os salga a 9,99 Para quien la quiera usar Y beneficiarse De ese código de descuento Y nada El precio de la caja total Ha sido De 61,08 Más 6 euros De gasto de envío El valor total Es de 67,08 O sea que mirad Todo lo que os agarráis Todo lo que trae la caja Que es que cada mes Se superan más Y ahora ya sí que sí Que se me está haciendo El vídeo super largo Veo que llevo 14 minutos Dejo de daros la brasa Os mando muchos besitos Espero que estéis todos genial Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Tres 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 Gracias por ver el video